La Feria de Productos Importados de China, IU 2023, abrió el lunes sus puertas y durará hasta el miércoles. El tema de la feria de este año es comercio global y cooperación abierta para resultados de beneficios mutuos. Se espera que reúna a más de mil expositores de 81 países y regiones de todo el mundo, donde se exhibirán productos y tecnologías de vanguardia. Las cinco áreas de exposición muestran multitud de productos importados de alta calidad como alimentos, ropa y accesorios, decoración del hogar y materiales de construcción. El comercio electrónico transfronterizo y los servicios de comercio internacional también están presentes en la feria. Algunos expositores que participaron en la Exposición Internacional de Importaciones de Shanghai trajeron sus productos a IU.